buenas qué tal querida familia espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión les traigo una terapia que es tanto para hombres como para mujeres y apunta al rostro es para un listing facial sin cirugía y a diferencia de la anterior este tiene algunos detalles diferentes y además de tener una melodía diferente tiene algunos detalles diferentes que me han pedido si no es mejor no es peor es una versión una segunda versión con detalles diferentes ok así que cualquier cosa van a la lista a la descripción y ahí van a encontrar las diferencias que tienen con la otra versión ambas son muy buenas ambas apuntan a rejuvenecer la piel embellecer la piel a que la piel esté más luminosa más joven más fuerte va a ayudar con la elastina con el colágeno de la piel sí para que la piel se vea bien bien para que tu rostro sea bien también va a ayudar un poco con la simetría si a levantar el rostro y que el rostro no esté caído y que de esa sensación de juventud y de vitalidad así que de una mirada joven una mirada sana una mirada bien joven si juvenil así que aquellos que quieran mejorar su rostro este material le va a ser muy bueno muy bueno porque va a ayudar con las líneas de expresión con las ojeras yo que duermo poco está bien yo no estoy con esta terapia estoy experimentando con una que más adelante la voy a compartir y me está dando muy buenos resultados y hace muy poco que el abuso si yo hago experimentos corto en mí porque no tengo mucho tiempo y no estoy con una terapia fija porque siempre estoy probando los materiales que estoy subiendo así que ahora estoy con una terapia que apunta algo parecido a esto y me funciona y esta terapia tiene mucho de esta que estoy probando yo así que así que le va a funcionar en gran en gran manera sí así que los animo a que lo pruebe en la descripción van a tener una lista de vídeos donde se van a poder sacar un montón de preguntas de dudas las preguntas que tengan y también van a tener el link tanto de paypal como mercado pago para que puedan donar los ánimos a que donde lo que quieran lo que puedan si van a ayudar mucho a que me está que me van a estimular mucho a trabajar y a seguir con estos y con el canal adelante ok así que los invito si quieren y pueden bienvenidos sean desde ya mí ni gracias también si quieren compartir el vídeo dejar un me gusta buenísimo buenísimo gracias familia los quiero un montón dios pero vendría grandemente con con abundancia de todo todo lo bueno todo está sin paz y tranquilidad todo está bien todo es posible todo está sin paz y tranquilidad todo está bien todo es posible todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Ahora estás en paz y tranquilidad Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Ahora estás en paz y tranquilidad Todo está bien 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 Todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todos temen, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo está bien, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, Todo es posible, todo está bien, todo es posible, ahora estás en paz y tranquilidad, todo está bien. Todo es posible, ahora estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, ahora estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, ahora estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, ahora estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, ahora estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible.